La calma en el monte pampeano está llegando a su fin. Ellos saben que es el momento y lucharán hasta el final para imponer su reinado. El deseo los moviliza, el instinto los guía. Atravesarán el monte mostrando todo su esplendor para formar un harén. Solo uno reinará. Un espectáculo natural cargado de emociones. Un escenario único para una experiencia única. Avistaje de ciervos en tiempo de Brahma. Reserva Provincial Parque Luro.